Anko, Anko. Mi mami. Anko. Mi papi en el avión. Sí, ahí está el avión. Mi papi en el avión. El avión. Cuéntame una cosa. ¿Qué comiste hoy día? Mi papi en el avión. Sí. ¿Qué comiste hoy? Arroz y carne. Sí, mi papi en el avión. Come a la carne. Mi papi come a la carne. Sí. Sí, mi papi come a la carne. Tabi come carne. ¿Estrañas a Tabi? Sí, pero Tabi. ¿Y dónde está Tabi? Al avión. ¿En el avión? Dile, Tabi, te extraño. Tabi, te extrañamos. Tabi, te extrañamos. Mándale un besito. Beso volado. Más besos. Love you. Love you. Oye, ¿y qué más has hecho en el colegio hoy día? Sí, mañana piso el agua. ¿Sí? ¿Te bañaste en el agua? ¿En la piscina? Sí, mañana. La piscina. La nación. A eso. A la Wii. ¿En el Wii? Sí. La mañete, la piscina, la Wii. ¡Uh! ¡Mi Wii! ¡Mi Wii! ¡Mi Wii! Y a la Wii, a la papi, a la agua. Gianfranco, a ver, di plato. Di plato. Di plato. Dale un besito. ¡Chao! ¡Chao!